bueno pues aquí estamos de nuevo bueno recordáis que por fin logramos pasarnos el primer boss de la primera zona del juego pasado el tutorial vale y bueno pues llegamos otra vez al nexo todavía tengo mis almas que las tapa la webcam pero bueno tenemos 2965 almas que supongo que pues tendremos que ella y levear un poquito subir de nivel al personaje además las archipiedras tenemos que activarlas y tengo que darle a ese tío también lo del objeto de su mujer vale además me queda una cosa antes de seguir con el juego creo que volverá a la misma zona aunque lo cortaré lo editaré un poco porque quiero todavía ir a los dragones a ver si puedo conseguir que se activen otra vez vale porque necesito hay un anillo ahí que es el único que no pude lograr porque me dio un coletazo el dragón y me fue a la mierda pero allí hay un anillo de fuerza que nos va a ir muy bien un anillo de fuerza que lo que hace es pues que puedas aguantar llevar más más cosas con más peso no de armadura etcétera vale así que habrá que intentarlo bueno voy a hablar con este momento el momento el primero antes de poder levear hemos de hablar con el monumental perfecto este sí que puedo al menos ya darle la horquilla pero tiene la horquilla tenemos la horquilla no sobrevivió en la horquilla que encontramos cuando cortamos las cadenas soltamos a su mujer y a su hija me haces un favor puedes devolverme esa horquilla claro amigo me gustaría tener un recuerdo por supuesto que sí que dios te lo pague y además nos va a dar algo muy importante vale gracias muchas gracias casi no olvido como agradecimiento acepta esto no es mucho lo encontré en el camino principal parece corriente pero en realidad oculta un extraño poder en fin deberías tenerlo tú estará mejor en tus manos vale pues lo salgo que es el anillo de fuerza hercúlea vale tenemos el anillo de fuerza hercúlea perfecto pues esto lo que nos permite este anillo no me equivoco por cierto es que tengo que hacerlo y no lo hago nunca no me acuerdo nunca pido la bendición del gran dios power bazinga para enfrentar este reto y agradecerle como siempre sus tutoriales que tanto me ayudan a seguir camino bueno ahora sí bueno en anillos veis que tenemos ahora por el de providencia y tenemos el de ladrón anillo de adhesión que pierdes menos pese de forma etérea que ha descuento eso cuando te matan te da un poquito ya no te quedas a la mitad de vida tenemos el de resistencia a la llama y nos ha dado este el anillo de fuerza hercúlea aumenta la capacidad de transporte de objetos es decir como en este juego cuando vas brillando objetos el peso va subiendo llegar a un punto que voy muy pescado y de hecho ya casi lo estaba a no ser que vuelvas al nexo y dejes cosas con lo cual este anillo si vemos eso es que lo pongo me dejará llevar más peso y además como ahora mismo porque el de la providencia no lo quiero voy a poner este voy a cambiar este por el de la providencia y en teoría ahora podré llevar más peso veis un poquito más el porcentaje cambia vale que más que más tendré que comprar algo de plantas tío estoy en la miseria y reparar un poco al menos eso sí la alarma de momento anda buenos días puedo forjar reparar equipo repárame por favor te pone como está un poco jodida vamos a reparar está y a 206 que te gasta mucho pero las para necesitar un poco voy a estar así la otra no pero está así no quiero mejorarla ni mucho menos vuelve con vida y al menos tenemos reparada lo bueno es que te lo pone aquí en el lado que tampoco me fijé al lado de la espada que está esto rojo se va bajando es que se está se está jodiendo bueno y ahora vamos a hablar con este del nexo lo que pasa que no tengo ni idea dónde está vaya tela tío anda que lo ponen fácil un poco raro esto no y por aquí que no sea por ésta que en teoría será lo mismo es que si no no puedo seguir con el juego tío es la putada y aquí hay algo no el fil actual no sé qué es esto y aquí es la otra zona por aquí he venido antes aquí he venido y mira y hay algo de agua y muy llevo ahí por aquí o no te creo no hay gilipollas tío o perdió la pera 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 no 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 puede haberla perdido qué mal rollo me está entrando y o losорconos cada winlam es fuerte de ahora sí vale que yo quería ir a por eso tío no sé cómo se vaya y algo pensaba que podría llegar pero ya veis que no a mirada por aquí no tendrían que tirarme y era de ojos efímeros no entiendo nada pero perdidísimo de verdad que es tan difícil encontrar el niño este bueno pues lo hemos encontrado después de dar mil vueltas están todos los muñecotes estos y hay uno que se despierta tío te estábamos esperando desde hace mucho tiempo hay una historia que deseo contarte también tuvimos que enfrentarnos a demonios vale el mundo estaba unido bajo un mandato benévolo gracias a las artes del alma hasta que el ansia de poder hizo que el anciano despertarse una densa niebla incolora lo invadió todo y el mundo se enfrentó a la extinción a manos de los demonios por suerte conseguimos sosegar al anciano y devolverlo a su letargo pero solo tras haber perdido innumerables almas y la mayor parte del mundo y la mayor parte del mundo devorado por la niebla para remendar el tejido del territorio restante confiamos seis preciosas archipiedras a seis líderes una al rey de un territorio pequeño pero atendoso otra al rey de los excavadores subterráneos otra a la sabia reina de la gran torre de marfil otra al jefe de las almas perdidas y desafortunadas otra al chamán de los hombres sombríos adoradores de tormentas y la última a los grandes gigantes de las tierras del norte situamos las archipiedras en los territorios supervivientes encerramos al anciano aquí bajo el nexo y prohibimos las artes del alma finalmente nos convertimos en monumentales como monjes por desgracia los demás monumentales perecieron y solo quedo yo no como nos ha costado encontrarte hijo vale bien vale poder los monumentales los cuatro archipiaseas han sido liberadas vale mial ahora es tu turno sosiega al anciano para que regrese a su letargo y enciérralo para toda la eternidad si no la densa niebla devorará todo lo que conocemos vale muy bien ¿tienes la fuerza necesaria para esta misión? no lo se aceptamos aceptamos si tenemos mucha suerte de tenerte ve ponte en marcha y destruya hasta el último demonio vale el anciano sin demonios que lo abastezcan de almas buscará un nuevo siervo y te atraerá hacia su seno bien ahora si no neutralizamos al anciano pero los monumentales bueno vale vale pues ahora sí ya hemos hablado las ha activado verdad ve que sí ya están activadas las archipiedras eh y ahora sí que podremos primero subir de nivel pero ya al personaje madre mía que me he matado aquí o sea morir ya en el nexo es increíble no creo que haya mucha gente que pueda decir que tiene eso hecho y el problema es que claro digo ¿dónde están las almas? aunque ha sido tan lamentable que realmente el juego no tenía ni que dármelas las almas bueno ahora ya puedo hablar con estas luego ya puedo subir de nivel alma valerosa que no teme ni a la muerte las piedras de visión conectan los mundos de manera temporal si pierdes tu forma física guardate de las piedras de visión la dama de negro manipula almas con destreza inhumana este poder de vida llora los mata demonios vale que sucede buscáis el poder de las almas hombre pues si ya déjamela gastar hija si por supuesto al fin y al cabo necesitáis fuerza adelante tocad el demonio en mi interior bueno aceptad estas almas errantes como vuestras buscar poder del alma vale entonces ahora tenemos la siguiente misión vale necesito subir sobre todo fuerza y destreza porque mi arma la que quiero usar es la Uchigatana que de hecho voy a intentar ir a por ella ahora sin morir que va a ser difícil pero voy a intentar y para ello necesito de fuerza me parece que era 18 y 13 de destreza ahora lo confirmo venga fuerza destreza ya lo tengo a 13 genial ya tendré la destreza suficiente es la fuerza para arreglar el mundo para arreglar vale genial solo me quedaría ahora fuerza que puedo subirla una más solo me quedan dos de fuerza para tener al personaje donde quiero vale y así que vamos a ir primero ahora si terminado que vuestra fuerza ayude a arreglar el mundo voy a hacer una cosilla que es irme a la a ver a esta es el rey excavador vale la cual es reina de la torre esta esta rota tío hombre sombríos hombres sombríos y piedra del jefe pues no se cual es es esta santuario de las tormentas vale Vale, entonces aquí Voy a ir un momento Vamos a rezar, a ver si hay suerte ¿Por qué? Porque voy a ir por la espada Lo más rápido posible, como si no hubiera un mañana No puedo, evidentemente Yo creo que no puedo enfrentarme aún aquí a enemigos Con lo cual iré rápido Vale Bien, vale Esto he hecho Cuidado, cuidado, cuidado Que viene Vale, no puedo Es imposible, tío Es imposible, creo Es imposible Y enfrentarme a ellos puedo? A ver, voy a probarlo, va Vamos a intentarlo, oye, que no se diga Vale, cuidado Vamos a hacer una cosa Vale, cuidado Se les puede ganar, eh No, pero Espera, espera Las puedo ganar, las puedo ganar, las puedo ganar Le puedo ganar Le puedo ganar Vale, vale Recuerda que ya había Quitado casi todas mis almas Ahora vais a intentarlo, va Eh, que le he dado, tío Vamos Vamos Álmate, hijo Vale, se les puede, eh Se les puede, se les puede ganar Lo que no sé A dos manos, ¿no? quizá Sí, pero fíjate que no tengo ni No tengo ni para curarme, casi Soy un miserias aquí A ver Vale Ahí, ahí está Ahí está Ahí es, ahí es, ahí es No, 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 no Me va a dejar llegar, tío Déjame llegar Está ahí Es que está ahí, tío Está ahí Está tan cerca Vale, vale Voy a pillarla, eh Como sea Lo que me cueste, va Ahí tiene el parril Es increíble Estos pavos Ya salen Claro, si no Mejoro la espada Tengo jodido, eh Lo tengo jodido Pero vamos con la otra espada, eh Venga, va A ver A ver Bien No, cabrón El problema es que no tengo ni para llegar, tío De verdad Es que si llegara allí, ya está Es que corre mucho, tío A ver, va No puedo No puedo Vale Es que te pilla Me pilla ¡Vamos! 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 voy a intentarlo otra vez no me llega, está hecho para que no llegue nooo no puta no asqueroso para qué ahora que va de uno en uno de uno en uno voy atrayendo y de uno en uno va ya viene voy a tener oh el problema que no tengo estamina por aquí no hay algo no puedo llegar a esto venga vamos a intentarlo aquí es que hay dos a ver si puedo conseguir que venga no me he puesto la armadura un poco a ver si así lo consigo que me vea uno solo tío uno a uno de uno en uno si que estoy jodido ya es arquero tío es que es arquero es que es arquero este a ver si activo este vale, bien, 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 bien no, no, este no, tío no, tío pero es que no me deja no me deja no me deja de hacer ese ataque lo voy a hacer, eh lo voy a hacer por mis cojones que lo voy a hacer, hostia a ver sin prisa sin prisa no vale, que es este muere, muere, muere muere cerdo es jodidísimo es jodidísimo es jodidísimo es que está claro que no es para mi zona pero es que necesito una espada, tío voy a pillarla como sea vale, tengo recuperadas a ver venga, hombre, ven, tío vale vale, déjame que me recupere, tío vale vale, hacia este bien ah, está bien pero es otra vez, eh, cabrón bien 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 vamos pillándole el truco y ahora lo único que se trata es sobre todo es que de intentar que vengan de uno en uno vale entonces ese es arco o sea que ese no hace nada entonces voy a hacer que me venga este vale vale no, ya estamos no que tiene vamos bien, se ha quedado ahí, se ha quedado ahí se ha quedado ahí, gracias vamos a seguir el combate va venga, a ver bien, bien, bien bien, bien vale 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 le he cagado yo no fuere, porco uff voy a curar bien ahora vale lo tenemos tenemos tres muertos dos muertos ya una no, tres, tres, tres este es de arco o sea que nada pero voy a intentar a ver, aquí hay dos ahora sí, hay que intentarlo ahora sí no no no, no me he cagado como ha podido cagarla ahí, tío vale, vale puedo llegar puedo llegar corre rueda, puerco claro que no tengo la armadura idiota me he pagado la armadura soy subnormal hostia puta me he pagado la armadura puesta vamos otra vez, va la conseguiré y trata un di skill del y ha de otra vez hacerlo todo tío, venga va, voy a hacer este tambien bien, bien, bien no, pero dale, tío, 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 tío y ahora luego quitarme la armadura e intentar llegar que no, que no viene, el cilipollas este bien sabía que lo haría, sabía que lo haría estoy muerto no, 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 no estoy fundiendo todo lo que tengo, tío que asco de bichos ¿cómo? ¿cómo? ¿perdona? 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 ¿de qué? ¿de qué, chaval? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ah ah ahora está mira dios que se va en nada de verdad me va en nada la puta estamina tío tengo que pillarlo en otro sitio porque no tiene sentido tío ninguno ninguno no tiene ninguno no le busquéis no se lo busquéis porque no lo tiene si consigo pasarme ahora ese que no lo sé venga vamos recuperarme la estamina recuperamos que importante la estamina que importante vale ahora si porque el otro es un suicidio entonces voy a tomar una hoja de estas y ahora a ver me lo quito todo vamos a ir como veloces vale pero rapidón no 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 estoy quedando loquísimo aquí bien eso sí que voy pillando cosillas preferible ser rápido qué locura de juego, la zona está hecho para que muera si no hubiera un mañana oh no se va se va oh me he gastado toda la comida que tenía un último intento pero no pueden rodar tanto rato tío no pueden rodar tanto rato no tengo no tengo la tengo la tengo la tengo la tengo la tengo adiós me voy de aquí adiós me piro la tengo o era lo único que quería la uchigatana ya la tenemos venga perfecto vamos al nexo bien ya está ya está ya está era lo que quería dios mío llevo el cuarto de hora para intentarlo es que estos enemigos evidentemente no están para para llegar yo así pero bueno pero tengo lo que quería tengo lo que quería genial así que ahora aún no la puedo llevar en aún no la puedo llevar tienes fuerza suficiente pero puedes con dos genial mira la mira qué bonita que es y en cuanto pueda pues me he perdido las almas me da igual necesito almas imagínate las que necesito de dios elementos de piedra en posición vale eso sí que tengo con lo cual tengo que ir a farmear un poquito para poderla llevar y además me irá bien para mejorar al personaje pero bueno ya tenemos y la tenéis la uchigatana esto quiero probarla yo quiero probarla bien tiene muy buena pinta me puedo poner el yelmo al menos ya estoy por encima de ella peso demasiado ahora increíble mira como ruedo y es todo por la uchigatana a ver y y equipo este vale ahora sí genial genial pues lo voy a probar voy a ir a farmear a la zona inicial del juego y voy a intentar pillar lo de lo único que me queda en el dragón que no pude lograr a ver si esta vez puedo así que voy para allí nos vemos y y y y y y